El Secretario de Salud de Michoacán informó que continúa la cifra de 307 casos de virus chikungunya y no se han dado casos de defunciones por esta causa, pues no es una enfermedad mortal. La enfermedad de chikungunya no es una enfermedad mortal, es una enfermedad altamente discapacitante y la comunidad tiene que estar consciente de ello para no crear falsas expectativas o alarmas que lo único que originan es mayor desconcierto en nuestra población. La Secretaría de Salud se dijo preparada y con el abasto suficiente para contener cualquier brote de esta enfermedad que se puede intensificar en los siguientes meses de lluvias. Los potenciales aumentos que pueda haber en agosto y septiembre es lo que nos permite ir adelantándonos en compras, en preparación, en capacitación, en distribución de todo lo que se requiere para el control de la enfermedad. Aranzadonis agregó que el mosco transmisor de este virus tiene mayor incidencia en la zona de la Tierra Caliente y Costa de Michoacán, donde ya se han distribuido insecticidas de 50 tambos que la dependencia de salud ha proporcionado. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV.